Vídeo rápido con dos noticias. Empezamos por una sorprendente de Lewandowski, Messi y Cristiano. Con un hat-trick en la primera jornada de la UEFA Champions League, Robert Lewandowski ha marcado en seis partidos de su impresionante carrera en su primera Copa del Mundo anotando tres o más goles a nivel de clubes. El jugador vive el mejor momento de su carrera a solo dos hat-tricks de igualar al récord de Messi y Ronaldo quienes son los que más han maravillado al público en la inigualable Copa de Europa. Karim Benzema es cuarto en esta clasificación. El francés que marcó hat-tricks ante el Paris Saint-Germain y el Chelsea en la pasada Champions League se coloca por delante de Neymar Jr., Filippo Insagi, Mario Gómez y Luis Adriano. Estos son los jugadores con más hat-tricks de la Champions. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ocho hat-tricks. Robert Lewandowski, seis hat-tricks. Karim Benzema, cuatro hat-tricks. Neymar, Filippo Insagi, Mario Gómez o Luis Adriano, tres hat-tricks. Durante la Copa de Europa, Alfredo Di Stefano logró cinco hat-tricks ante el inicio de la Champions League y su compañero Puskas también lo consiguió. El brasileño José Altafini construyó su carrera en Italia anotando más de tres goles en cuatro partidos europeos. Lewandowski anotó 89 goles y brindó 19 asistencias en 107 partidos de la Liga de Campeones. ¿Sabías que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen siendo los máximos goleadores de la historia de la Champions League, los dos más grandes de todos los tiempos? Por tanto, Lewandowski que se acerca a los dos colosos, tanto a Messi como a Cristiano, vamos ahora a hablar de otro jugador del Barcelona que ha estado en el punto de mira de la Premier durante todo este pasado mercado de fichajes. Hablamos del holandés Frenkie de Jong y vamos a ver cómo desde Inglaterra vuelve a haber interés apenas unos días después de haberse cerrado el mercado. El futuro de Frenkie de Jong en el FC Barcelona sigue sin estar asegurado a pesar de haberse quedado esta temporada en el Camp Nou. Todo parece indicar que el equipo culé va a volver a ponerlo en venta en cuanto se abra el mercado de enero y ya ha sido informado de que tanto el Manchester United como el Chelsea van a intentar de nuevo su contratación. Tal y como cuenta Couch Offside, los dos clubes de la Premier League van a intentar hacerse con el fichaje del joven centrocampista neerlandés. No obstante, todo parece indicar que los culés seguirán pidiendo unos 80-85 millones de euros para desprenderse de sus servicios, ya que la intención es de recuperar el dinero que se invirtió en él para así poder firmar otros jugadores que puedan tapar los agujeros que Xavi considera que tiene en su once. Frenkie de Jong tendrá pleno poder de decisión en cuanto a su traspaso. Desde un primer momento, dijo que no quería moverse del FC Barcelona, algo que ha terminado cumpliendo, pero lo cierto es que se trata de dos de los clubes más poderosos de la Premier League y ambos están suspirando por verlo vestido con su camiseta. El futbolista neerlandés tendrá pleno poder para decisión con respecto a su futuro. Lo que está claro es que el Barcelona desearía quitarse sus fichas de encima cuanto antes. Por tanto, aquí dejamos el interés de la Premier League en Frenkie de Jong.